¿Sabías que entre la comunidad de las aves hay un pájaro que cumple un rol de vigilancia en áreas naturales? Esta vez en Pajareando en El Salvador hablaremos del centinela del bosque, la urraca. ¡Acompáñanos! La urraca es una de las aves más grandes de El Salvador que puede llegar a medir hasta 50 centímetros de longitud, según el Libro de Aves de México y América Central de las listas ilustradas de Princeton. Por ser un ave de colores vivos, fue propuesta para ser el ave nacional, pero la Asamblea Legislativa en aquel entonces se decidió por el torogós. Pertenece a la familia de los cuervos y por ello, las urracas se les caracteriza por ser inteligentes. Esto lo pone en práctica al sentirse amenazada, ya que en lugar de huir, se agrupa en bandadas de 4 a 6 ejemplares para protegerse de los depredadores. La urraca reside desde México hasta Costa Rica, según el mapa de distribución de Nature Surf. En El Salvador, puedes observarla en cualquier sitio, matorrales, zonas urbanas, cafetales, parques urbanos y áreas naturales, en bosques secos y manglares. Es un ave que no le gusta el frío, por lo que no la verás en bosques nebulosos como el Trifinio del Parque Nacional Montecristo. Y siempre, al igual que la mayoría de las aves, habitan en lugares donde haya una fuente de agua. Les gusta comer plantas, semillas, insectos como cucarachas y orugas, pequeños roedores, ranas y pequeños reptiles. Y son aficionadas a comer la fruta. Se reproduce en marzo y abril, durante la estación seca. Son muy territoriales para cuidar su nido. Y al inicio de las lluvias, estas aves tienen más oportunidades para alimentar a sus crías, por haber aumento de insectos, más pasto y abundancia de especies. Aprovechamos a enviar un saludo a Imeli, Elizabeth Lemus y Robert González, quienes nos sintonizan desde el Instagram y Facebook de la Frensa Gráfica. ¿Qué dice la tradición popular de la hurraca? Cuenta la historia que iban dos princesas indígenas en una canoa atravesando las aguas de un lago. Las princesas hablaban criticando al gobernante de turno. Las escuchó el dios del lago, padre del gobernante, y en castigo volcó la canoa. Las princesas salieron del agua, transformadas en hurracas. Cerramos esta cápsula diciéndote que la hurraca es un santinela del bosque porque con su ruidoso canto alerta a otras aves y mamíferos cuando observa a un posible depredador. Su escándalo permite que se escondan de la amenaza. Así que si visitas un bosque, trata de ir en silencio para no ser detectado por ellas, y así puedas observar otras aves y cotuzas. No te olvides de visitar laprensagrafica.com y conocer más tips para ir a pajarear. Hasta la próxima.